Yo no quiero que me digas tus amores, ni tampoco que me cuentes tu pasado, pues la historia del ayer no me interesa, yo te amo y solo quiero que me quieras. Si me quieres al igual que yo te quiero, si eres mía como dices que lo eres, yo te juro vida mía y te prometo adorarte para siempre, adorarte con pasión, y aunque digan y comenten de tu vida, no me importa yo te quiero, te lo juro por mi honor. ¡Gracias! Yo no quiero que me digas tus amores, ni tampoco que me cuentes tu pasado, pues la historia del ayer no me interesa, yo te amo y solo quiero que me quieras. Si me quieres al igual que yo te quiero, si eres mía como dices que lo eres, yo te juro vida mía y te prometo adorarte para siempre, adorarte con pasión, y aunque digan y comenten de tu vida, no me importa yo te quiero, te lo juro por mi honor. Quiereme, mi vida, quiereme, que yo te quiero muchito. Quiereme, mi vida, quiereme, que yo te quiero muchito. Quiereme, mi vida, quiereme, que yo te quiero muchito. Quiereme, mi vida, quiereme, que yo te quiero muchito.